Voy a hacer a un lado La loquera pa' que veas que esto va en serio Y me gustas de a de veras Ya no voy a andarte desvelado Voy a mandar todo al diablo Porque quiero que me quieras Tengo la firme sospecha que tú Conmigo tienes bastante en común Y si me dejas te voy a enseñar Muchas cositas en la intimidad Ya le dije adiós a mis amigas Pues desde que apareciste Este don Juan se retiró Con tu cuerpo estoy ilusionado Quiero tenerte a mi lado Para entregarte mi amor Ya no voy a andar de peda en peda La verdad si queda hueva Andar perdido en el alcohol Tus ojitos color marihuana Me levantan, me alivianan Y nunca me da el bajo Y puro norteño real chiquita Soy capaz de abandonar las redes Que me importa el Instagram Si tú dices que me quieres Esta noche llego hasta tu casa Voy a jalarme la banda Para que al verte me eleves Tengo la firme sospecha que tú Conmigo tienes bastante en común Y si me dejas te voy a enseñar Muchas cositas en la intimidad Ya le dije adiós a mis amigas Pues desde que apareciste Este don Juan se retiró Con tu cuerpo estoy ilusionado Quiero tenerte a mi lado Para entregarte mi amor Ya no voy a andar de peda en peda La verdad si queda hueva Andar perdido en el alcohol Tus ojitos color marihuana Me levantan, me alivianan Y nunca me da el bajo 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 Y nunca me da el bajo